El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, informó que está en análisis la solicitud del presidente del Consejo Turístico Empresarial de Yucatán, Jorge Escalante Bolio, para destinar recursos adicionales a la difusión del nuevo Centro Internacional de Congresos. Estamos platicando con el secretario aquí de Turismo, con Saúl, y con el Consejo de Promoción Turística de México, con el CPTM, que es la entidad con la que trabajamos a nivel federal en la promoción del turismo, y ya estamos en pláticas para ver cómo nos coordinamos. Hay que recordar que nosotros tenemos 23 oficinas en el exterior, claro, vamos en mucho tras el turismo de convenciones de los Estados Unidos, entonces ya estamos trabajando, y ya que tengamos precisado el detalle, le pediremos al propio secretario aquí que lo difunda. Y no es nada, no es un tema solamente de más recursos, sobre todo es un tema de que nos coordinemos para hacer un muy buen uso del nuevo Centro de Convenciones aquí en Mérida. Durante su gira de trabajo en la entidad, para impartir la Conferencia Magistral México Desarrollado ante estudiantes de la Universidad Marista, el funcionario federal indicó que además sostuvo una reunión con el cónsul de Estados Unidos en Mérida para abordar temas de seguridad. Y bueno, eso y en general expresarle el interés a nivel de la Secretaría para nosotros, la seguridad de los norteamericanos en México es fundamental, para ellos son sus ciudadanos, para nosotros son nuestros clientes, es del 60% de los visitantes que llegan a México del exterior son norteamericanos, y bueno, mostrarle el interés de trabajar de manera conjunta, y claro, ¿por qué? Porque queremos que siga siendo un mercado que crezca, en el caso de Mérida también hay un grupo también de residentes, ese debería de crecer más, en fin, es estrechar la relación con los cónsules de los Estados Unidos en México y particularmente en este destino. Sobre los temas electorales, indicó que hasta el momento ningún candidato ha presentado una propuesta que afecta al turismo en el país, sin embargo, la postura de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de México es lamentable y sería un retroceso para este sector. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.